Hola, en este vídeo voy a hacer una funda arcoiris y os voy a enseñar cómo hacer lo que sería la silicona arcoiris de la funda, cómo meterla en las bolsitas y demás para que se vea todo bien. Como veis, yo voy a usar cuatro colores, aunque siendo sincera podéis usar tres, porque casi nunca se ve el cuarto y los colores se mezclan un poco entre sí creando nuevos, así que con tres normalmente suele ser suficiente. Pero bueno, como veis aquí, lo que he hecho es coger cuatro vasitos, poner ahí silicona transparente y un poquito de silicona blanca, porque en mi caso quiero hacer los colores un poquito pastel, no quiero colores súper súper fuertes, pero si queréis colores más oscuros no uséis blanco o si no tenéis silicona blanca podéis usar pigmentos blancos. Yo como tenía algo de silicona blanca, pues he tirado por ahí porque la silicona blanca tiñe muchísimo el resto de silicona. Y como veis, lo otro que estoy poniendo son pigmentos, pigmentos normales, son pigmentos de bellas artes y lo voy a mezclar bien hasta conseguir los colores que quiero. Como decía antes, con tres colores suele ser más que suficiente, yo en este caso usé cuadro porque quería probarlo, quería ver hasta dónde podía llevarlo, pero no se ven, siempre hay uno que queda detrás. Entonces no merece mucho la pena, la verdad, mezclar un color más y tal. En cuanto a cantidades de silicona, vais a tener que ir midiendo, esto es algo que se va aprendiendo, porque claro, toda la silicona que te sobre, al final vas a tener que tirarla. Entonces depende de las fundas que estés haciendo y depende de lo grande que sea la funda, pero yo normalmente suelo hacer un vaso hasta arriba de silicona, suele ser demasiado para una funda. En este caso estoy mezclando más porque iba a hacer varias fundas con estos colores. Lo que hice fue preparar un montón de fundas arcoiris y luego mezclarlo todo, porque si no, mezclar cuatro colores cada vez que vas a hacer una funda arcoiris es bastante coñazo, la verdad. Como veis he hecho rosa, azul, morado y amarillo, pero podéis hacer otro tipo de combinaciones dependiendo hacia dónde queréis que tire el arcoiris. Yo suelo hacer rosa, amarillo y azul, pero a veces el amarillo es un poquito raro, la verdad, es un color que destaca un montón y a veces si quiero algo más como pastel y como... Sabéis que quiero ese look un poco más suave, a veces no pongo amarillo y sí que pongo morado. Yo no suelo poner verde, pero si queréis un poquito de verde podéis poner por ejemplo el azul y el amarillo cerca para que se mezclen un poquito y acabe saliendo un poco de verde y así. Vais a ir viendo que los colores se mezclan un poco y crean como nuevos colores, entonces podéis jugar un poco con eso, con los colores que están al lado y demás. Aquí como veis lo que estoy haciendo es meter en bolsitas todos los colores, los empaqueto individualmente y después los meto en mi bolsa. En este caso tenía tanta cantidad de producto que no conseguí que callesen hasta abajo, pero lo ideal sería que fuesen hasta la boquilla. Pero si eso no funciona lo que tenéis que hacer es ir sacando los colores un poco a la vez. Es decir, veis como estoy apretando aquí, intentar que todos los colores salgan en las mismas cantidades para que llegue bien abajo. De todos modos cuesta un poco al principio que salga ya arcoiris, entonces lo que yo suelo hacer, como vais a ver aquí, es ir sacando un poco hasta que veo ya que salen todos los colores. Y cuando salgan todos los colores pues ya está, empiezo a hacerlo en mi funda. Porque os aseguro que es muy difícil que la primera vez que sacáis una bolita ya salga de colorinas. Entonces vais haciendo pruebas hasta que salga, a veces hace falta algo más, a veces algo menos, depende de cómo estén colocados los colores. Pero de verdad es muy importante empujar todos los colores un poco a la vez. Como veis, yo aquí voy a hacer esta funda que es como de sirenas, pone en vermel. Y he hecho piezas pues un poco arcoiris así de colorines para que vayan con la silicona. No tenéis por qué hacer las piezas arcoiris. De hecho ni siquiera tenéis por qué hacer arcoiris la silicona. Este truco vale para cualquier color, igual queréis poner negro, morado, gris y no sé qué más para hacer una funda de galaxia. Te vale para mezclar cualquier cuatro tonos o tres tonos, yo es lo máximo que recomendaría. Porque aquí podéis ver como en ningún momento se ven los cuatro. El morado se queda por detrás y no se llega a ver, entonces no merece la pena. De hecho el rosa, como está al lado del azul, se ve como un poquito morado. Entonces es lo que os digo, creo que merece más la pena jugar con los colores que mezclar tantísimos diferentes. Y bueno, lo que estoy haciendo aquí es poner la silicona en mi funda. Empiezo siempre desde un lado y siempre antes de terminar lo que hago es el otro lado para calcular un poco el espacio que tengo en mitad para la silicona. Porque si no luego es más complicado. Lo siento muchísimo por mi cabeza, pero es que es complicado. Echar silicona en una funda desde muy lejos. De hecho aquí a mí vais a ver como me queda un agujero, luego voy a tener que rellenarlo y tal, pero no hay problema realmente con este tipo de cosas. Ahora pongo un poco más de silicona aquí y listo. Y una vez haya puesto la silicona en toda la funda, lo que estoy haciendo es poner las piezas. A veces hace falta un poquito más de silicona para que algunas piezas se levanten un poco. A mí por lo menos me gusta ese efecto, pero vosotros hacedlo como queráis. Me gusta que algunas piezas tengan la parte de arriba un poquito más levantada, porque hace que se vean mejor. Y por ejemplo eso es lo que estoy haciendo con este corazón. Hacer tres bolitas más de silicona por arriba para que esté apoyado en ellas. Las alitas también quedan muy monas si las pones contra el corazón y en medio le pones una bolita de silicona. Recordad también que siempre podéis rellenar con más bolitas y tal como he hecho ahí en mitad de las alas, si creéis que le hace falta en algún momento. Y a mí me gustó mucho lo de apoyar las piezas un poquito encima de la funda para comprobar cómo van a ir y a qué altura van a quedar y tal. Después la silicona ya sabéis que se deja secar 24 horas. Igual un día más o así si tenéis que enviarla por si acaso, porque si es un poco... Si es una funda un poco gorda, a veces le cuesta secar del todo, del todo. Yo lo que suelo hacer es tener algunos corazoncitos, estrellitas y demás sueltos por ahí para rellenar en los sitios donde haya hueco o demás, como es el caso de este corazón. Y así una vez terminado lo dejaríamos secar 24 horas y luego ya estaría terminada nuestra funda. Como veis a mí me gusta mucho el rollo de piezas arcoiris en una funda arcoiris porque queda como muy colorido todo y muy mono. Pero también queda muy bonito en un solo color o incluso igual piezas blancas. Eso ya podéis jugar un poco con ello. También deciros que esta funda, además de otras tantas, están disponibles en mi tienda online. Podéis mirar el enlace abajo en la cajita de descripción, lo tenéis ahí, si queréis echar un vistazo. Y eso es todo. Espero que os haya gustado y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!